La Asociación Civil Honestidad y Valores benefició con Brigada de Salud Móvil a los habitantes de la comunidad del Mangal, perteneciente al municipio de Pajapan, Veracruz, esto con la finalidad de apoyar a las comunidades más marginadas de la zona serrana. A pesar del difícil acceso a la comunidad, debido a que las lluvias hacían estragos en los caminos, esto no impidió que el equipo de trabajo de la Brigada de Salud Móvil se adentrara hasta el Mangal, en donde llevó alimentos enlatados, frutas, verduras, pan y nutriama, alimento altamente nutritivo, elaborado a base de arroz, trigo y amaranto. Y para el deleite de los pequeños del Mangal, se contó con la presencia de un divertido payaso, quien repartió atractivos regalos a los niños, así como el pequeño Rancés cantó música ranchera. Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. El presidente de la Asociación Civil Honestidad y Valores, Alejandro González Domínguez, dijo que seguirán beneficiando a las comunidades y a las familias más necesitadas con esta brigada de salud móvil. En esta ocasión traemos todo tipo de alimentos vegetales, pan y demás artículos para la alimentación integral de la comunidad del Mangal, así como un proyecto que traemos de un joven del Cebetis de Acayucan, que refuerza una harina con proteínas y carbohidratos esenciales para la nutrición de esta comunidad. Primero que nada, traer una sonrisa a los pequeños, traer como base proyectos de salud y un desarrollo integral para la sociedad.